Hola, hola, hola amigos y amigos de la Kaba Gaming, bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sensei Awakening Cuts Capítulo guía, donde les quiero compartir una estrategia muy sencilla, la verdad, para desbloquear el Mixer del Templo de los Caballeros modo Free to Play Y la verdad, las personas que me estuvieron siguiendo en todo este proceso, saben, dan fe, que sí se puede Sí se puede hacer modo Free to Play, Templo de los Caballeros, abrir el Mixer Pero antes de empezar, les recuerdo que estamos a un par de semanas de hacer el sorteo, tercer sorteo de la Kaba Gaming Con nuestro gran amigo Galvatron Senseia, y es muy fácil participar para que puedas ganar por lo menos alguna de las tres medallas de caballero que vamos a estar sorteando El link, allá abajito en los comentarios y en la descripción del video para que vayan y participen Así que, bueno, empecemos ahí con la estrategia, bien sencillito, vamos allá Y bien, ¿en qué consiste la estrategia? Vamos a aprovecharnos de tres templos donde el drop rate de las flores es muy, pero muy alto con respecto a los otros templos Esos tres templos son Resplandor de Bronce, Resplandor Divino y Élite de Masé Entonces, nos vamos a aprovechar del drop rate de esos tres templos Y lo que queremos abrir es el cliente que tengo aquí atrás, el famoso Mixer Se lo muestro por aquí, para los que no lo conocen El Mixer simplemente da unos potenciadores a los caballeros que coloques aquí dentro de las casillas Entre mayor rango tengas acá, más oportunidades de casillas vas a poder abrir Entonces, son esos tres templos Ahora, esta estrategia consiste en quemar mucho, pero mucho vigor Absurdo Entonces, ahí aclaro un tema Esta estrategia no se la recomiendo a cuentas jóvenes Un criterio que podrían utilizar más o menos de referencia Es que deberían empezar a hacer esta estrategia, perdón Cuentas que ya tengan alguno de esos tres templos Por lo menos en grado 5 Y lo que queremos buscar es subirlo un nivel al día Entonces, ya podrán sacar la cuenta de que todo esto lo tenemos que repetir diario Y hacer unos sacrificios de vigor por solamente un nivel al día Pero ese es el gran sacrificio y eso es lo que se puede hacer Yo por mi parte, arranqué más o menos en nivel 100 Si no estoy mal, o sea, grado 5, nivel 100 Y me duré aproximadamente entonces dos meses Para subir ese templo que está allá arriba De resplandor de bronce, más o menos de nivel 100 A nivel 160 Que es el máximo nivel de los templos Y bueno, quiero ser sincero con otro tema Resplandor divino Que fue el templo con el que yo primero abrí el mixer Lo abrí inyectando unos cupones Comparando los ramilletes especiales Pero ese templo allá arriba Resplandor de bronce Y élite de más 6 Si lo pudo hacer modo free to play Ahora vuelvo y digo Las cuentas más veteranas Así sean free to play Es muy posible Que tengan ya algún templo Grado 5 Es muy posible Si han estado en buenas legiones Si han jugado absurdamente todos los días Como yo En lo largo que lleva el juego Más de dos años Es muy probable Que tengan estos templos Bastante adelantados Ahí es donde pueden identificar Que están en un buen momento Para hacerlo Las cuentas que no lo están Seguramente están necesitando Quemar el vigor En otras cosas ¿Como qué? Como ruinas épicas Ese es el sentido lógico del farmeo Primero ruinas épicas Para subir a todos los personajes A nivel 80 Luego dimensión Para esos personajes Que ya tienes en nivel 80 Pues subirles el séptimo El octavo sentido Subirles la amistad Luego desbloquearles El octavo sentido por completo Y para eso tienes que farmear Alguito espacio astral Algo de oro Pero en realidad oro No se debe farmear Y sentirte tranquilo Con los cosmos que tienes Para después De último En la secuencia del farmeo Hacer esto Que les estoy diciendo Entonces ahora sí Teniendo esas bases claras Entremos en materia Entonces listo El sacrificio diario Todo el vigor Paso número uno Vamos a meterlo a la máquina Todo el vigor En espacio astral Todo lo que tengan Todo el absurdo vigor Que tengan Vamos a meterlo En espacio astral Paso número dos Vamos a valernos De la legión Nos vamos a ir aquí A reconstrucción Vamos a hacer nuestra donación Digamos la normal Llenamos aquí Y vamos a hacer Por lo menos Todos los días Pagar La primera donación Así sea la primera donación La que vale Diez diamantes Podrían pagar Esta también Y aquí están Vamos a exprimir Todo lo que podamos Buscando Esos paquetes de flores Por acá en la tienda Va a ser Otro gran sacrificio Aquí en la tienda De legión Pues no va a haber problema Vas a poder seguir comprando El fragmento de tomo de habilidad Por las medallas Estas de legión En la tienda de honor Miren lo que estoy comprando Estoy comprando De pronto Olvídense un poquito Del fragmento De sella flecha dorada Ahí sí podrían ahorrar Alguito Y comprar Fragmento de tomo de habilidad Pero lo más importante Es que cada vez Que se resetee la tienda Puedan gastar 96 medallas De estas de honor Por todas Estas cajas Igual Las medallas Que nos dan En el duelo galáctico Así que Esto todos los días Y cuál es el gran sacrificio Como les decía El fragmento de tomo de habilidad Yo aquí tengo 4000 puntos Por ejemplo Pero si me pongo a comprar Este fragmento de tomo Apenas es lunes Y no voy a poder tener suficiente Para todos los días Comprar este paquete Otro lugar importante Para farmear flores Tienda de legión Y la verdad parece mentira Pero todavía a esta altura Hay muchas legiones Que parece ser Que están prefiriendo Comprar el jefe estelar La verdad es que Una gema de invocación O dos gemas de invocación Que te dé el jefe estelar De pura suerte Hay veces que ni siquiera Da gemas normales No paga El sacrificio De no comprar Esos 10 paquetes De flores Todos los días Ahora Hay unas legiones Más avanzadas Que otras Hay unas legiones Que esto es mucho Más fácil que otras Las que llegan Por ejemplo A buenos niveles De conquista De legión Van a tener Un poco más de beneficio Pero ya ahí depende De cada uno de ustedes Que puedan hacer Buenos aportes Que junto con sus compañeros De legión O con sus amigos Se pongan de acuerdo Y le den prioridad Al tema De las flores Cuando ustedes Multiplican Esas 10 flores 10 paquetes de flores Por más de 2 años Que lleva el juego Eso no tiene precio Ya se podrán imaginar Mientras que una gema De invocación Pues la consiguen En cualquier parte Pero las flores Si es muy difícil Farmear Así que bueno Este es otro punto Super importante Y obviamente Todas las misiones diarias También traen Paquetes de flores Lo que pasa Es que las que les conté Anteriormente Es de donde más Hay flores Pero obviamente Hacer tesoro El gran patriarca 12 templos de hades También da flores Incluso aquí La sala de entrenamiento De doco Los cofrecitos Esos que te dan Por conexión Dan muchos flores Pero aquí las diarias En particular Torre el sello También En particular La tienda de cinco picos Esta de aquí Desbloquean los niveles Hasta que se les abra Este nivel 240 por 5 Son 1200 diamantes Que te vas a gastar Por estos cofres De aquí Y dan Muy buenos Paquetes de flores Y por último La última fuente Importante Es la tienda De Jamir La tienda De Jamir La verdad Duré dos Jamir Sin prácticamente Montar apuestas Simplemente aseguraba Mis 10.000 puntos Que nos dan mensuales Y por lo menos Y por lo menos Compraba Estos 10 paquetes ¿Por qué no compro La de Acanto? Porque la de Acanto Sube más lento Recuerden que lo que queremos Es Estos paquetes morados Que nos dan En esos tres templos Que les comentaba Las de Acanto Vienen después Ya cuando logren En otra secuencia Que yo haré Después En un par de meses Pues ya voy a empezar A pasar De las cajas Moradas A comprar Las hojas de Acanto Por lo menos Están en nivel 80 Entonces esta estrategia Me funcionó Me funcionó Y si se puede De ustedes Ya lo están haciendo Porque me estuvieron Siguiendo Todo este proceso En el stream Así que Bye Nos vemos En otra oportunidad Y no olvides Dejar tu like Y por qué no Suscribe Para que me sigas Acompañando Y me sigas apoyando En el contenido De este canal Cuídense Y cuídense A sus familias